Bueno gente, vídeo rápido, 40 días después del estado de alarma, hemos cumplido la cuarentena, ilumina a diezla de los cojones, surrealista, nadie iba a imaginar que iba a ser tan surrealista y tan estúpido, claro, que iba a ser estúpido. Bueno, aquí estamos, después de 40 días sin un test rápido ni a la vista, ¿sabes? Aún van como con la cantinera de las primeras semanas, que iban a hacer 30.000 test para hacer un mapa mundial de los casos de infección de España, ¿sabes? Y luego lo subieron a 60.000. Hace ya medio mes, pues aún van con las mismas, que es que van a hacer 60.000 test para ver asintomáticos y cosas, ¿sabes? Para ver los anticuerpos y que esas otras dos de los asintomáticos. O sea, el virus tiene un estadio, unos días, un tiempo, pues nada, ya hemos llevado dos meses, así de risa, ¿sabes? Prácticamente y... ¿qué pasa? Que si es asintomático, ya es asintomático para toda la vida o que cachondeo se llevan, ¿no? Con los asintomáticos, que no tiene estrellas, ¿no? No, es que claro, los asintomáticos no los puedes dejar sueltos, así, porque claro, es que es alucinante. Y al chaval. Y es que es más flipada, ¿no? Por ahí sin mascarillas casi, que tienen que usar la misma mascarilla para toda la semana. Eso son los centros médicos algunos, ¿sabes? De los pequeñitos. Los grandes no sé cómo estarán. Vale, vale que tengan más de agua, porque si no tienen aún, a estas alturas ya es para encerrar a unos cuantos. Y, en fin, y luego, la mochila de evasión parasintomático, me parece que viendo la celeridad de cómo se hacen las cosas, y lo mal, casi que no va a hacer ni falta. Lo harán opcional para los gilipollas que aplauden, y ya está, ya están todos aplaudiendo a que les pinchen lo que les den, ¿sabes? Y a correr, ¿sabes? O sea, alucinante. Si no te dan el carnet de ganado o vacunado, pues oye, pues sin carmena, ¿no? Y a correr, porque cualquiera se fía de esto, no tal cual han hecho las cosas, no hay... Si ya había gente que no se fiaba de primera, ya con esto, viendo el panorama, ya ahora flipas la de gente que ni loca se va a chutar nada que le venga a pinchar, ¿sabes? Y si no, si yo ponía el tema feo, ya os pasaré un papelito que es lo que le tendréis que enseñar al médico que a que firme si es que aún quiere chutar algo, ¿sabes? Y ya verás cómo no lo firma y no pone ninguna historia extraña, ¿sabes? Pero, bueno, garantizado, por lo menos así se estaba haciendo y no había ningún problema, vamos. Y ya te digo, no creo ni que haga falta, de momento, preparar el petate. Luego, ayer, en el Congreso, estoy haciendo algo en la cocina y escucho al negro Sánchez, ¿no? Diciendo que en España hay un sitio donde más test han hecho, donde más test, que han hecho en un mes un millón de test, un millón de test. Claro, se han hecho a los políticos de tres en tres y tal, un millón de test en un mes, ¿vale? Pues quedan 45 o 46 meses para que a este ritmo tengan una radiografía del virus en España, ¿sabes? A esa altura ya, vamos, se les va a juntar con la segunda ola, ¿sabes? De septiembre, de octubre, que se les pasó a la par, ¿no? Está viendo, parece que les han dicho a los de la televisión de tú, es alargando como que vamos a hacer test, que ya le mostré, que ya le mostré. Y aquí no va a verte nadie hasta saber cuándo, ¿sabes? Hostia. Y luego que no empiecen a ver coñazando las arcas de no, ¿eh? Porque vamos, ahí sí que te va a liar. En América porque tienen rifles y eso y lo saben y vamos, no, 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 esas gilipolletes, pero vamos. O sea, no tienen trellas. Yo supongo que es lo que están haciendo. Ponen a los medios de televisión a decir gilipolletes así en modo automático, a ver hasta qué nivel toleran los palmeros y los imbéciles integrales, vamos, porque ya me lo explico, tío. O sea, pero sí, es surrealista en el tema, vamos, o sea, se lo busquen la oculta, lo normal no se lo busquen porque si le encuentras el sentido, las cosas es que son chungas, sería, ¿sabes? Porque al principio no tenía nada sentido, pero si sigue el hilo a todo lo que hemos ido viendo, tiene un sentido milimétrico, vamos, perfecto. Hostia, aquí con la peña. Y si la solución de esto va a ser el nuevo orden mundial, o sea, si esa es su única salida ya para arreglar algo, o sea, que se vayan olvidando, o sea, hostia, están acabados, nada. Con este ritmo están acabados. No, no, no van a hacer la desescalada y van a estar ya, vamos, en la cárcel no, porque estas cosas son como yo, esta gentuzapa, que la metan en la cárcel a los psicópatas estos. Espérate, pero, no sé, igual en cinco días o en dos semanitas las cosas están muy diferentes, porque vamos, esto es de, de, pa' flipar, ¿no? La Guardia Civil ahí diciendo que están luchando para minimizar el estado de crispación ni de las quejas que hay contra el gobierno, de cosas que hay tangibles, que dices, pero esto qué cachondeo es, no, no, pues están contra esas cosas. O sea, que los del equipo telemático, yo no sé, se están echando las manos en la cabeza, porque vamos. Y poco más, o sea, no sé qué más lo que decir. Entonces, yo lo veo, aquí hemos hecho una cuarentena y aquí el gobierno no ha hecho nada, nada pa' bien, porque pa' mal, vamos, llevan un mesecito que te la hará, ¿no? Ahora el control del precio de las mascarillas, bueno, mascarillas de los papelillos, esos que no valen pana que ponen en la cara a la gente, pues, eso ahora tienen los precios controlados y lo que va a pasar es eso, las farmacias directamente no las van a vender porque no van a comprar las máscaras pa' venderlas a ese precio y perder dinero. Vamos, no sé, ¿en qué mundo viven algunos? Pero ahora hay una solución de coño, van a tener que buscar las mascarillas la gente en el mercado de mascarillas de su barrio, ¿cómo coño a esto? O sea, no sé, como hagan lo mismo con la comida, ya os podéis olvidar, ya os podéis ir corriendo a los huertos. Por eso hay que tener semillas, Monsanto era solo una piedra en zapatos. Luego está el tema de que no tengas pa' abastecerte de plantones y tal, hay que tener semillas, hay que tener huertas, hay que tener un par de cojones porque esto es perturbado, ¿no? O sea, es alucinante, alucinante, es la palabra alucinante, me fachatez negligente alucinante, si era el título. Bueno, no, ya veremos qué título le pongo a esto, pero ya lo digo. O sea, brutal, brutal. Superando cualquier límite que te puedas imaginar de surrealismo, pero con creces, ¿no? Y los palmeros dando palmas de los gilipollos, vamos, increíble. Hostia. Y luego, bueno, los esquizofrénicos de los cuerpos de seguridad, que hay esquizofrénicos en todos lados, está saliendo cada vídeo que graban de los balcones, que, vamos, te quedas loco, nada. Bueno, pero bueno, sirva esto para dejar en evidencia a toda esa gentuza criminal, ¿no? Y que las vayan despachando, porque como eso vayan incrustándose más y más, cada día la gente va a flipar en colores de aquí un tiempo, ¿sabes? Ya pueden estar fuera de las ciudades ratoneras porque flipas. Allí si se ponen en plan cabrones, te lían una, pero que alucinan. Más con el desabastecimiento de las ciudades, es rollo nivel guerra a zombies, ¿sabes? Solo que sin zombies. Peor, ¿sabes? Pero que los zombies. Hostia. Pues por lo menos en los pueblos es diferente, ¿sabes? Que llegará a lo mejor algún día, de aquí 5 o 7 años, cuando sea, o 10 años, cuando sea, que tienen que venir las hordas de perturbados a los pueblos, de cacería, de algo, para comer algo. Pues que lo intenten, pero aquí en los pueblos la gente tiene escopeta. Porque ya que no es tan sencillo. Por lo demás, pues no sé, mis recomendaciones siempre son las mismas. Salir de la ciudad, ir a los pueblos a vivir, que se vive muy bien. Dentro de lo que cabe, vamos. Lo vas a tener más fácil llegar al momento. Un poco más asintomáticos. Reporte más, 40 días después. Una buena entera, que no ha valido para nada. Porque ya no ha hecho nada. O sea, que puta madre. Y ya los de los bares flipan. Los de los bares ya, si ven la tele, se habrán pegado un tiro más de uno. Porque lo sueltan así, en plan globo sonda. No, pues igual hasta Navidad no abren los dos, ¿sabes? Y sin explicación alguna ya, bueno. Pues los anuncios, que nos vamos a publicitar. Es para flipar, tío. Entonces, Simón Anga Funk, ¿sabes? Que sacan al Simón enter, aún con la misma chaqueta. Ahora no le ha salido buena la chaqueta, por favor. A decirlo a gilipolleces de siempre, es que me alucinan, tío. O sea, vamos a flipar. Esta década que viene va a ser brutal, ¿sabes? Para lo surrealista, para lo serancótico, para lo bueno, para lo malo. Pues vamos, vamos a flipar en colores. Que Dios los pille con fecha, porque esto ya está en mano de Dios. Hace ya mucho tiempo, que vosotros veréis. Yo no tengo las cosas claras, ¿sabes? Me quiero estar con las espaldas cubiertas. Por lo menos intentadlo juzgar, ese camino, ¿sabes? Las células puestas. Todo sea por no acabar en un arca de noved, esto es esquizofrénico, ¿sabes? Porque es que... Hasta eso. Arca de noved, tío. Es que si no me dices que esto lo ha hecho un satanista, tío. No me digas que no lo hacen satanista, porque es que es retraso mental. Es como el que va haciendo la última película de Noé. No, no, eso no tiene que ver nada con la Biblia, pero por donde lo coja. Vamos, con esto de las arcas de Noé va a ser igual. No, es para los asintomáticos. Hostia, perigo, no, nada que nos viene. Bueno, señores, que os sea leve la reclusión. Y a ver si estos pirados los sacan, los botan rápido, ¿sabes? De ahí, o a ver qué coño va a pasar, ¿sabes? O se organizan mejor, porque si no, más a marcha. Hostia. Y no, ni de recortarse dieta ni nada, los políticos, olvídate, ¿sabes? Tenemos medio millón de políticos, más coches horridiales que en Estados Unidos. Pero aquí no deja de cobrar ni nadie, vamos. Y los demás a pagar, claro, ya, para que vean lo bien que está el tema, ¿sabes? O sea, que le tienes que seguir robando a la gente recluida, ¿no? Imagínate. Por algo había que alargarse, ¿no? Por lo menos el sector primario, más que bien, aguantaremos. Sí o sí. Más que muchos otros. Gracias. Por eso, mi recomendación está ahí. Vete a vivir al campo, cerca de las montañas, y acertarás. Bueno, que sea leve, ya por ello, que son pocos y cobardes. Y ya os haré un vídeo especial recopilatorio de santeces políticas en el Congreso, donde pillan el recopilatorio, le pondré musiquita y esto, porque esto es trafalario, no lo siguiente. Bueno, hasta otra. Calla, que se me olvidaba comentaros las... Es que son unos iluminados. Aquí en mi pueblo son unos iluminados. O sea, yo no sé quién coño ha dado la orden, pero me lo imagino. O sea, la orden es dejar abiertos los contenedores. La tapa de contenedores abierta, ¿sabes? Casi no toca la tapa, coño, raro. Pues lávate las manos cuando vuelvas a tirar la basura. Ponte guante, no, no, que quieras que te diga. No, dejas la tapa de contenedores abierta, que se pasen todas las moscas y que espaldan por todo el pueblo las mierdas. Hostia puta, tío. Es que aquí el más tonto hace aviones. Cuando éramos pequeños, si caíamos enfermos, nos curaban. Si teníamos alguna necesidad, nos prestaban ayuda. Conforme la población fue creciendo, las enfermedades se apoderaron del mundo y todo cambió. Los gobiernos cayeron. Estallaron nuevas guerras y surgieron nuevos regímenes. Si tenías dinero, te daban la cura. E ibas a vivir. A Arcadia.